¿Cómo salir de un semáforo en subida y con trancón? Sin duda, esta es una situación que a los aprendices e incluso a conductores de nivel medio que ya tienen alguna experiencia al conducir, les da mucho temor y terror a la vez. Es una situación en la cual tú te puedes bloquear, pero con el sencillo tip que te voy a dar a continuación, lo vas a lograr superar con facilidad. Obvio, como todo en la vida, necesitas un poco de práctica, pero con práctica lo vas a lograr. Aquí la reina de las pruebas, aquí toca pasarlo a segunda para que no suba bien con buen torque, ¿no? La vieja confiante. Trancón en subida. Sí, señor, esto es lo que yo quería. Miren, voy a 16, está en la mínima. No, ya tocó primerearlo. Ya la subida está muy dura y toca primera. Entonces, ahí ¿qué hacen? Clocha al fondo, primera y sacan el cloche a una velocidad mediana. O sea, la idea es que no lo dejen quedar quieto al carro. Aquí, miren, aquí voy jugando con acelerador. Estoy así, así, jugando clutch freno. Y me espero. Y aquí arranca, entonces, punto de contacto con el freno. Recordemos que para llegar al punto de contacto con el freno puesto, el embrague debe de salir suavemente hasta que el carro empiece a temblar y las revoluciones bajan. Uno, como se da cuenta, es porque el carro empieza a sonar diferente y también empieza a vibrar. Hay que ser sensibles, pero se siente fácilmente el punto de contacto. Y ahí, soltamos el freno y pasamos al acelerador, como indico en el video. Bueno, pues, obviamente, saco el freno, acelero y suelto. Nuevamente, clutch, lo dejo perder toda la velocidad, me tocó parar. Nada que hacer. Entonces, vuelvo y saco hasta el punto de contacto. O sea, ahí. Acelero y voy soltando nuevamente. ¿Listo? Si van viendo, acelero, 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 acelero. Me tocó soltar clutch al fondo y cuando el carro esté quieto, freno, pues, para que no se devuelva. ¿Listo? Vuelvo y empiezo. Punto de contacto. O sea, yo voy viendo adelante lo que va pasando. Como voy viendo que se mueven más adelante, el carro adelante, si no me demoraría mucho. Acelero, miren, y termino de soltar suavecito. Pero otra vez aquí. Clutch al fondo. No, aquí no, aquí no alcanzó. Acelero y saco. ¿Si vieron esa que hice? Sin frenar, hice como, acelero y saco. Esa fue la que hice ahorita. Y miren, otra vez. Tocó hacer. Aquí suelto, acelero, suelto, acelero, clutch al fondo y freno otra vez. Así toca, señores. Así toca. Neutro y dejo descansar clutch. Y aquí, ¿cómo haríamos para arrancar? No venga que me demoro. Como se dan cuenta, uno se demora lo que se tiene que demorar como alumno. Siempre y cuando ustedes estén concentrados. Miren que tampoco es que sea mucho a la distancia. Con el paso de la práctica van adquiriendo agilidad. Miren. Miro el semáforo. Soy el cuarto o quinto carro después del semáforo. Le dices que tan pronto el cambio amarillo ya esté en el punto de contacto listo. Cosa que sea acelerar y terminar de soltar ese pedacito que me falta. ¿Listo, señores? Miren, ya el muñeco se puso en rojo. Yo creo que yo voy poniendo primera de una vez. Clutch primera y saco el clutch hasta el punto de contacto. ¿Cómo sé que llegué al punto de contacto? Es porque el carro empezó a vibrar o se me bajó el tacómetro. Miren, ya lo tengo listo. Entonces, acelero. Se demoraron en arrancar adelante. Miren cómo lo encendieron. Otra vez vuelvo. Clutch freno. Saco el clutch hasta el punto de contacto. Acelero. Y suelto. Me demoré lo que me tenía que demorar. ¿Listo? Concentración, señores. Concentración aquí. Y ya de aquí giro. 3,500, segunda. Miren, nos le pegamos al Mercedes. Con eso les digo todo. Miren, ahí vamos pegados al Mercedes. Hasta lo podemos pasar. Pero no porque este es barrio de ricos. Y después me mandan a la policía. Y bueno, mis queridos aprendices. Eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya ayudado. Lo hice con mucho amor. Con mucho cariño para ustedes. Ya saben. Es muy sencillo. Si bien la táctica. Ustedes demoran en ejecutarla 3, 4, 5 segundos. Ustedes pueden mirar un par de carros adelante. Cuando un par de carros adelante se empiecen a mover. Ustedes van ganando ese tiempo. Para ir arrancando. Cuando arranque el de adelante. Ustedes ya quedan listos para arrancar. Y no pierden sino por ahí un segundo. O inclusive arrancan ya. Pero hay cliente simultáneo con el de adelante. Es que le metan también estrategia. Y concentración. Porque si bien la táctica es fácil. Ustedes deben estar concentrados para ejecutarla bien. Acelero. Y una vez que el carro esté acelerado. Saco el embrague. Obviamente previo a eso. Hacemos la llegada al punto de contacto. Cuando el carro vibra. Listo. Los que quieran mis claves prácticas. Claro que sí. Se están dictando. Pero únicamente en Instagram. Como arroba y centico raya el piso de 13. Es el único sitio donde se da información. Sobre las clases prácticas. Si yo a usted no le respondí por X o Y motivo. No se preocupe. O no vive en Bogotá. La vez le tengo mi curso en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans. Pero de tutoriales. Listo. ¿Qué hice ahí? Yo les subí a ustedes mis 40 mejores tutoriales. En el orden del que ustedes deberían aprender. Es como un curso online. Hasta les pongo unos reticos para hacer bien chéveres. Para que vayan. Se inscriban. Aquí les dejo el link. Abajo ya sea en Facebook o en YouTube. Para que vayan y se inscriban. Entran al link y se meten. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!